... Al final no es más que hacer una búsqueda en Twitter, también, es una herramienta que lo que hace es simular esta búsqueda y ahora mismo... Efecto demo... ¿Ha aprobado alguien? ¿Ha entrado alguien? ¿Y os da resultados? Bueno, puede pasar. Son herramientas que al final lo que hacen es enlazar. Pues igual ahora mismo no está funcionando, es la primera vez que me pasa. Bueno, espero que no sea otro dapper que ha muerto ya. No he traído ninguna captura de pantalla porque no me suele gustar traer cosas así como preparadas porque queda un poco artificial, pero ya veo que para estos momentos me vendría divinamente. Pero bueno, como veis es una herramienta muy sencillita. Se pone aquí el concepto, se le da el play, se deja un tiempo. Sí, yo también. No, no, antes también. Yo lo uso con Chrome. No me digas que tengo que abrir... ¿Me vas a obligar a abrir Explorer? No lo veo... Vaya, hace un calorazo aquí... Bueno, que coste que me han obligado, eh. A ver, a ver... ¡Epa! ¡Epa! ¡A ver... ¡Vaya! ¿Esto? ¿Está en la misma red, Juancar? Sí. No, no, tranquilo. No, sobre todo por si porque funcionan unos y en otros aquí no está funcionando. No suelen pasar estas. Bueno, pues por suerte el Explorer tampoco funciona. Bueno, aquí, en este equipo no. Bueno, ¿alguien le ha funcionado? Vale, pues cierro el Explorer para que no pase nada. Sin ver los resultados aquí, pero si os estáis viendo en el equipo, veréis que aquí os va conformando una especie de flores donde, bueno, hay un núcleo y alrededor se van generando vínculos entre usuarios. veis ahí los colores que te dice aquí que si es una línea azul es un RT, es un retweet y si es rojo, creo, es una mención. ¿Vale? Quizá ahora en este tema pues no os interesa absolutamente nada y no se esté conformando grandes núcleos, pero si hacemos este seguimiento en, sobre todo, eventos relacionados o con tecnología o con aspectos muy concretos en épocas de ferias, etcétera, etcétera, se ve donde se generan los núcleos de información. ¿Vale? Y quiénes son los que, las fuentes iniciales de todos los conceptos que de repente se empiezan a desplegar por Twitter. ¿Vale? Aparte de este gráfico, que bueno, es más, bueno, sí, se ve como, no sé si bonito, pero se ve gráficamente el núcleo. A mí me suele gustar la parte esta del Word Cloud porque se genera una nube en la que, bueno, a simple vista, pues tenemos ya casi, nos hacemos a la idea de lo que se está moviendo. Seguramente saldrá Ana Mato, Dimite y igual alguna más. Pero bueno, salen un montón porque en todos los tweets obviamente hay un montón de palabras. ¿Vale? Pero las que más se repiten son las que salen un poco en grande, en negrita, referenciadas. ¿Vale? Entonces, bueno, ya en un simple vistazo tenemos la noticia y la idea. Y luego, más allá de eso, que bueno, ya veis que luego se puede salvar o se puede descargar como PNG. Bueno, se puede utilizar quizá para documentos o bueno, nos puede parecer bonito, no ya relacionado a inteligencia competitiva, sino a cualquier ámbito. Y luego está muy bien el tema del ranking. ¿Vale? Sobre todo porque en ese ranking se nos van a generar las, digamos, personas referentes a ese tema en este momento. ¿Vale? En la primera columna saldrán los usuarios que más se han retuiteado, es decir, los que más ha repetido la gente. Seguramente sea el inicio o por lo menos el que ha puesto la información más relevante de los primeros. Y a partir de ahí, bueno, se va haciendo la bola y si no de los primeros, los que más seguidores tiene. Y al final es como una bola de... ¿Está viendo todo el mundo algo? ¿Veis? Bueno, si todo el mundo tenéis delante, es que ricasco. Y luego los retuits, los mencionados, también podemos sacar cuentas relevantes de Twitter. Y luego la parte de las URLs. Esto nos puede llevar directamente a la fuente y este es el que referencia a la fuente o estos dos son referentes de la fuente y esta es la fuente. ¿Vale? Podemos tomar diferentes decisiones. Si vemos que se repite un patrón y cada vez que hacemos un seguimiento de X concepto tecnológico, siempre nos salen las mismas personas, obviamente hay que seguirlas si queremos hacer vigilancia de ese concepto. Y si estas personas siempre hacen mucha referencia a las mismas, no URLs, sino a los mismos sitios web, pueden ser suyos o ajenos, obviamente es una fuente que tendremos que seguir, pues si no tiene una cuenta de Twitter, pues vía RSS, si nos lo permite. Es al final una herramienta visual que nos permite eso, seguramente ampliar nuestras redes de contacto, diría yo, o redes de fuentes fiables o por lo menos bastante más fiables que otras en el entorno de Twitter. ¿Vale? Porque si en Twitter podemos hacer la búsqueda, que es lo que hemos visto, pero nos sale la búsqueda, pero ahí no tenemos relevancias. ¿Vale? No tenemos usuarios más retuiteados. Si te fijas en los tweets, pues sí que se va viendo, bueno, cuántos retuits o deja de tener un esto, se suele ver aquí. ¿Ves? Pues 238 retuits ha tenido esta noticia de la cadena SER. Seguramente si ayer a las 8, creo que fue a las 8, he oído en la radio, la dimisión, pues si a las 8 menos 5 sabemos que ha dimitido y estamos buscando a Aramato, o en cuanto vimos en la radio que ha dimitido, ponemos la herramienta en marcha, pues veremos quién es el primero que ha dado la noticia, seguramente. O por lo menos que la ha colgado en internet, pues saldría o la cadena SER, o Telecinco, o El Mundo, andaría por ahí, o algún otro. ¿Vale? Y si estamos interesados en este ámbito, ¡bum! Pues ya tenemos a quién seguir. ¿Vale? Bueno, pues con lo que me gusta es la herramienta, me han dejado sin poder jugar con ella. Vale, seguimos. Eso en cuanto a tratamiento de las fuentes, ¿vale? Entendemos un poco el uso de las dos herramientas diferentes que he comentado, y luego las pequeñas apreciaciones en cuanto a las búsquedas. La obtención de datos. El Dapper y el Page2RSS. Bueno, ya veis que he puesto aquí el iconito este de Actun, Actun. Ojo, cuidado, peligro.